Una menor de 17 años de edad fue rescatada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública luego de que los padres de la joven dieran parte a la autoridad de que un sujeto de 24 años, expareja de la adolescente, se la había llevado por la fuerza de la casa familiar. Sin importar la edad, las personas embarazadas podrán recibir la vacuna contra COVID-19, anunció este martes el Gobierno de México. A partir del día 12 y hasta el 20 de mayo se aplicarán las vacunas COVID-19 al personal de salud faltante que labora en hospitales públicos y privados de Yucatán, informó el gobernador Mauricio Vila Dozal. Hoy se detectaron 50 nuevos contagios de COVID-19, de los cuales 45 corresponden a Mérida. También se informó de 7 muertes más, entre ellos un hombre de 26 años originario de Mérida que padecía obesidad. Después de más de un año de operativos y bloqueos viales, el Gobierno de Yucatán anunció el pasado lunes 10 de mayo el levantamiento de la restricción a la movilidad vehicular. Fue dada a conocer por Mauricio Vila y entrará en vigor el próximo jueves 13 de mayo. Es una buena noticia y favorable que incremente el aforo en los templos e iglesias, pero esto nos compromete a no bajar la guardia y a seguir organizados, señaló el padre Jorge Martínez Ruz, vocero de la arquidiócesis de Yucatán. Debido a un incremento en el costo de la gasolina y por una posible mayor demanda por la eliminación de la restricción vehicular, se podría dar un alza de hasta el 50% en los precios de las distintas plataformas de transporte como Didi, Uber e Indriver. El presidente de la Canirac de Yucatán, Roberto G. Cantón Barros, celebró la ampliación de los horarios de operación de dichos comercios. Dijo que ahora ya se podrá servir la cena sin prisa y los trabajadores de la industria restaurantera podrán llevar a cabo sus tareas de cierre y limpieza. La Canaco Servitur de Mérida consideró que las nuevas medidas de reactivación ayudarán a que la reactivación económica en Yucatán se dé en menos tiempo, ya que se permitirá la movilidad sin restricciones y los horarios sin limitaciones en algunos giros de negocios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que él fue quien exhibió el pasado 7 de mayo con tarjeta rosa en mano al candidato de la Alianza Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, a quien acusó de delitos electorales por dichas prácticas. ¡Gracias! ¡Gracias!